Otra zona de Itapúa, Natalio, justamente ayer en la tarde-noche vivió momentos de angustia para sus pobladores, sobre todo porque, bueno, precipitaciones intensas, fuertes vientos, hablan incluso de tornados y también la caída de granizos en algunos sectores. Muchas, muchas familias afectadas por esto, Diego, Amalia. Sí. Y estamos en comunicación con el Intendente de Natalio. Estamos hablando del señor Ramón Sneijder. Intendente, muy buenos días. Queremos saber cómo está su ciudad a estas horas. Buenos días para vos, para toda tu amada audiencia. Mi salud y mi respeto para todos tus oyentes. Estamos realmente muy afectados, muy doloridos, muy golpeados, muy choqueados. Acá en la comunidad de Paloma, del Distrito de Natalio, más de 100 casas por el suelo. Anoche yo no pude cuanticipar cuántas casas teníamos por el suelo porque llovía mucho, no teníamos luz. Tenemos columnas de cemento, de postes de cemento partidos por la mitad, cables en el suelo, transformados en el suelo. Casas partidas por la mitad, totalmente algunos caídos en el suelo. Techos no quedaron ninguno en nuestra comunidad. Las escuelas también partidos por la mitad, destrozados, sin techo, tanque de agua. Es increíble lo que pasó. Parece que es un infierno. Ahora estamos trabajando, despejando acá más de 10 personas con motosierras. Estamos retirándoles a la familia de su casa porque hay gente muy choqueada. Anoche algunas familias amanecieron bajo las mesas, otros bajo colchones, bajo camas. Algunos le hicimos llegar en algunas casas que quedaron menos afectadas, pero totalmente golpeados. Está la comunidad acá en el Natalio. Es increíble, parece algo nunca visto. Parece un desierto acá en nuestra comunidad. Ahora es muy lamentable lo que sucedió, pero estamos esperando la asistencia del Estado. Anoche ya se puso la comunicación telefónica. El ministro de la SAS, el ministro de la SEAM, el presidente de la ANDE, el presidente de la República, el vicepresidente de la República, nuestro gobernador. Y le vamos a asistir, pero nosotros no solamente estamos necesitando acá chapas, ni colchones, ni frazadas, ni vives. Estamos necesitando manos de obra para tratar de reconstruir nuevamente nuestra comunidad. No sé si ustedes vieron lo que pasó en Misiones. Es algo igual o tal vez más profundo, más pesado lo que pasó en nuestra comunidad. ¿Cuántas familias son las que van a ser reubicadas? ¿Y dónde van a ser llevadas atendiendo que prácticamente, de acuerdo a lo que uno ve en imágenes, perdieron todo? Y nosotros tenemos un tinglado municipal que le podemos llegar allí a las familias, pero nadie quiere retirarse de sus casas porque es una zona netamente productiva donde cada habitante tiene sus animales, animales de corral como aves, gallinas, vacunos, cerdos, y nos quiere dejar su hábitat, su lugar, pero por lo menos vamos a tratar de tratar de a cada una de estas familias de echarle un lugar donde pueda dormir, ¿verdad? Estamos trabajando acá, más de 50 personas ya están en la zona afectada, no tenemos luz, no tenemos agua, es un golpe muy grande lo que recibimos en nuestra comunidad, pero estamos esperando la ayuda de toda la comunidad, de todos los estamentos del Estado de nuestra comunidad. Intendente, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que va a ser una jornada intensa de trabajo en la zona de Natal y un panorama completo, y esperemos que esa asistencia que le prometían en la madrugada llegue lo antes posible hacia su ciudad. Así mismo es, nosotros estamos preparando acá una olla popular en el lugar del trabajo, en el lugar de los hechos, para que toda la gente que quiera ayudar, que venga acá nomás, vamos a tener agua fría, la comida, la mesa, lo que más necesitamos en este momento es mano de obra, mano de obra. Gracias, Intendente de la ciudad de Natalio, y atención ahora, Amalia, porque se viene el frente frío.